Sean bienvenidos a la casa de locos, el canal de la terapia. El canal de la terapia es un folleto que yo estoy escribiendo, todavía no sale a circulación porque no ha salido, todavía no está aprobada por Central Mexicana, tenemos que mandar la inquietud a Nueva York para que aprueben esta literatura. Pero ya tenemos ahí los borradores y pues me dice la madrina, ¿qué tema? Pues tengo ese, no sé si quieras que lo manejemos. Y me dice, sí, está bien. Porque a través del tiempo en Alcohólicos Anónimos te das cuenta que no se viene aquí nada más a sufrir. Que perteneceran a una agrupación es un pinche proceso para toda la vida. Y ahorita yo escucho las personas que pasaron y están en su proceso de sufrimiento y digo, está bien, ¿no? O sea, me pongo a analizar y digo, está bien, güey, o sea, entiéndelos, échales humildad, échales comprensión. Cuando tú tenías ese tiempo, estabas igual de pendejo. Cuando tú tenías ese tiempo, seguías odiando, odiabas a tu padre y toda la pinche conversación de tus tribunas era tu padre. El día de hoy mi padre es mi ahijado. Y hasta le pasé el mensaje, güey. Porque esta madre, pues es de evolucionar, es de caminar adelante. Bueno, ¿te hizo daño? ¿Te lastimó? Pues haz algo, hijo de tu puta madre al respecto. Habla con él. Platica con él. Siéntate a tomar un café con él. Platense lo que les pasó, lo que les sucedió. Saca algo constructivo de lo que te pasó. Yo me aventé casi once escrituras hablando de mi padre. Once escrituras echándole la culpa. En la última escritura me tuvieron que levantar los compañeros y me dijeron, ya, hijo de tu puta madre, ya nos caíste en la verga. Ya, ya sufre por otra cosa, güey. O sea, siempre sufres por lo mismo. Ahora, si hacemos el recuento, eres más culero que tu padre. Lo superaste, pero si en mucho. Y pues ya a mi tiempo ya no me quedan esas mamadas, ¿no? Ya al tiempo que estoy en Alcónicos Anónimos, ya no me queda, güey, estarle matando la personalidad a ese ser humano. Lo único que me queda, y lo intenté, lo intenté, fue hablar con él. Pasarle el mensaje, y el día de hoy es un compañero del grupo. El día de hoy está conmigo en una junta. El día de hoy puedo escribirle y puedo decirle, ¿dónde vas a estar? No, pues me metí a tal grupo, está bien chido, güey. Chírate tu junta, no te salgas. El día de mi cumpleaños le pude mandar un mensaje y le pude decir que me van a festejar en el grupo. Porque cuando eres un hijo de tu puta madre que no tiene nada, que nadie te quiere, güey. Pues en dónde más te van a festejar un cumpleaños, pues en el grupo. ¿En dónde más vas a pasar la Navidad? Pues en el grupo. Bueno, bueno, ¿qué quieres, quieres dar la presentación hasta de tu hija, hijo de tu puta madre en el grupo? ¿Te quieres casar en el grupo? ¿Te quieres casar en la hacienda? ¿O es nomás esa mamada? Y le digo, me van a hacer un pastelito. Me gustaría que estuvieras. Oye, ¿qué crees? Pero estoy hasta el don Calpan, me metí a un grupo. No hay pelo, ven, quédate. Chíngate tu junta. Chíngate un café. Pero pues es lo que me ha dado Alcohólicos Anónimos a través del tiempo y a través de ustedes. Chíngate su madre la corriente. Aquí no nos une una corriente, ni un pinche logotipo. Aquí nos une el dolor, la tristeza, la desesperación. Aquí somos iguales en una sala de terapia. Que tú te sientas muy pendejo o muy pendeja, vieja pendeja, pues es tu pedo. Es que el huevo se creó mucho. Es que el huevo se siente bien chingón. No, tú te crees muy pendejo. Tú te crees muy pendeja. Tú te sientes chato con mi presencia. Yo no. Yo voy aquí, mañana estoy allá. Y pasado puedo estar en otro lugar. Yo me siento igual. Que tú te sientas menos. Ese es tu pedo, güey. Ahora, ¿por qué te caigo en la verga? ¿Por qué te incomoda? Porque no te gusta la verdad, güey. Te gusta la pinche mentira. Te gusta la terapia del perro. Vas bien. Vas bien. Estás coordinando a toda madre, hijo. Tú síguele. Síguele rompiendo la madre de tu familia. Cuando tengas un pedo, vete a escribir. No hay pedo. Dios ya te perdonó. Dios es amor. No es como la mamá con la que sale. Dios es amor. Sí, pero la vida te va a dar en tu puta madre. La vida te va a rajar tu puta madre. La vida te va a cobrar lo que le debes. Sí, Dios está en su lugar, güey. A Dios lo has hecho como has querido, hijo de tu puta madre. Lo has vestido de rocanrolero. Lo has vestido de pinche mimoso el ratón. Lo has vestido como se te ha pegado tu pinche gana. Pinche fariseo maldito, pinche vieja maldita farisea, hija de tu puta madre. María Magdalena recaída. Ahora resulta que las putas ya son santas en alcohólicos anónimos. Ahora resulta que con cuatro pinches mugrosas escrituras que tienes, hija de tu puta madre, ya eres buena. Ya la pinche panocha te huele a ver, Rosita, hija de tu puta madre. Pinche vieja pervertida, cojajajados, hija de tu puta madre. ¿Cómo voy? Te voy a caer bien en la vega, aunque te fugues en tu celular, hija de tu puta madre. Hasta allá te va a entrar a la terapia por WhatsApp. Aquí se viene uno a poner bien, a decir la neta, a pesar de todos y de todo. Chingue su madre, aquí vengo a hacer mierda a tu pinche creencia. Tu pinche falta, tu pinche estructura falsa de creencias religiosas, hijo de tu puta madre. Aquí vamos a hablar de la debilidad humana, de lo que no quieres decir, hija de tu puta madre. De lo que no nos dijiste aquí a su vírculera. De lo que callas, de lo que quieres ocultar. ¿Por qué hablas tanto de Dios? ¿Por qué no quieres hablar de ti, hija de tu puta madre? ¿Por qué te escondes tras los huevos de Dios? ¿Dios para qué? Dice, ¿no? En los grupos. ¿Dios para qué? Para que te pases de verga. Yo traigo mi playera de racismo. Y he jugado, he jugado con el racismo, con cosas del diablo, con cosas maquiavénicas. Y tú, culero, tú que has jugado con Dios, hijo de tu puta madre. Tú que en el nombre de Dios te has cogido borrachas, culero. Tú que en el nombre de Dios te has pasado de verga con el dinero de los alcohólicos. Tú que te has cogido alcohólicas en la pinche capilla. Tú, pinche madrenita culera de tiempo. ¿Cuánto pinche tiempo puedes tener, hija de tu puta madre? ¿Cinco años? ¿Todavía andas borracha, culera? A tus cinco, diez años, ¿todavía andas peda? Cuando lleves quince, veinte, nos vamos a poder sentar y chigar un café, hija de tu puta madre. Mientras, eres un prospecto. Estás en veremos. Veremos si te quedas, hija de tu puta madre. Porque a la primera que te falte el pinche marido, la verga de la que dependes, te vas a ir a la verga. Vas a aventar el servicio y vas a decir, me voy con los cristianos. Como ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Ya nos has abandonado. Te has sido muy digna, hija de tu puta madre. No los necesito, dicen. Me voy a la religión. Agarra la pinche biblia de desodorante, hija de tu puta madre. Y te vas con las carmelitas descalzas para que a los meses te manden a la verga y regreses con nosotros. Y digas, sí los necesito. Pues ahora chingas a tu madre, saquese a la verga. Fórmele. Dice Alcohólicos Anónimos, nadie le hace daño. Ni el pinche tatuado, ni el pinche ratero, ni la puta, ni el homosexual. Ni el pinche recaído, ni los chismosos, ni los robas séptimas, ni los guías espirituales. Nadie de esa gente que mencioné le hace daño a Alcohólicos Anónimos. ¿Sabes quién le hace daño a Alcohólicos Anónimos? Tú, hija de tu puta madre, que te sientes buena, culera. Oye, eres la sor Juana, la madrina sor. Chingas a tu madre. Pinche vieja, perversa, mirabraguetas. Así dice el programa. Sí, porque quieres que hablemos del programa, hija de tu puta madre. Ahorita vamos a hablar del programa, de pasos y de principios. Nadie le hace daño a Alcohólicos Anónimos de los que tú has señalado. Ni el huevo. Resulta que yo les hice más daño que su papá, hijos de su puta madre. Ya nada más falta que me saquen en una escritura. Que porque le caigo bien. A mi camarada Ernesto, pues a ti te vale verga. Tú le caes en la verga a todos. ¿Qué tiene que le caiga yo bien? ¿Qué tiene que me siga? Y si se pone chingón, el próximo líder del Díaz Mirón, Chilpancingo, hijo de su puta madre. El pequeño gigante de la terapia, lo voy a bautizar. Gente bonita, gente con la que te topas en tu pinche caminar. Y gente culera también. Y yo soy culero con los culeros, con los que son culeros conmigo. Con los que quieran terapiarme, les voy a dar terapia. Y con la gente que me dé amor, con la gente que me dé buena voluntad. Yo soy a toda madre. Yo cuido a esa gente. Pero con los que son mierdas. A mi me gusta ponerlos mal, así que me odien, que me carguen. Que tengas ganas de miar, hija de tu puta madre. Y que no puedas pararte porque te voy a rajar tu puta madre por la espalda. Así que ahí meate, culera. Ahí pedorreate, hija de tu puta madre. Hoy te vas a ir mal, ¿qué crees? A mí me dijo Lucero, tú ponlos mal y ponte bien, güey. Me dio 500 baros. Qué poco vales, hija de tu puta madre. No voy a dijeras mil, dos mil, diez mil pesos. 500 baros vales. Por 500 baros has dado el culo. Unos delicados y una coca culera. Ahora ya el huevo, ya nomás la del huevo les embona, hijos de su puta madre. Parecía mi aniversario. Qué el huevo, qué el huevo. Si ustedes traen una emoción en contra mía, pues trabajenla, yo trabajo la mía. ¿Yo qué culpa tengo, hijo de su puta madre? ¿A poco creen que el liderazgo es fácil? ¿A poco creen que la fama es chingona? Hoy vengo a decirles, hoy vengo a desmentirles. La fama es una pinche mentira. La fama es un pinche cáncer. ¿Cuánto culero no anda bebiendo? ¿No? Un grupo de borrachos. ¿Dónde están? Están acá abajo, güey. Que ahorita venían, dice. Que ahorita que se acaba la cubeta. El pinche foto ese de Elizabeth, ¿por qué no vino? Pues porque anda borracho. Nada lo sustenta. Un pinche güey que bebe. Un pinche recaído. No puede coordinarnos una junta. No puede subirnos a dar terapia. Un pinche borracho está para servirnos el café. Para formarle. Ay, pero se conmiseran de los pinches recaídos. Pobrecito. No, pues que se muera. Su vida no sirve. Su muerte también. Su vida para gloria y honra de Dios. Su muerte para testimonio de los que se van a acercar con nosotros. O sea que aquí todos, en todos se aprovechan. Ay, es que se va a ir. ¿Por qué no corren? Que se vaya un pesito menos. El pinche peso que le echa la carnasta a este güey. Sale más caro, sale más caro mantenerlo que enterrarlo. Pero ¿por qué? Pues porque hace falta decirle al hijo de su puta madre. Te quedas o te vas güey. Deja de estar entrando y saliendo como pito de perro. Te quedas o te vas. ¿Eres o no eres? ¿Te unes o te mueres güey? Ahora nosotros, ¿qué daño te podemos hacer? Nosotros te queremos como alcohólico. Queremos que te quedes, que dejes de beber. Que encuentres una vida digna, útil y feliz. Que no te enamores de una putilla. Porque ¿qué? ¿Qué pinche valor tienes? Imagínate, lo más sublime para ti es estar bien con una mujer. Pinche pobreza de espíritu. Lo más sublime para muchos culeros es estar bien con una pinche vieja. Y si estás bien con la vieja, en eso mides tu pinche sobriedad. Fíjate qué pendejo estás. ¿Eh? ¿Eh? Hay cosas más sublimes que una mujer. La libertad güey. ¿Por qué no añoras la libertad? ¿Por qué no añoras la alegría de vivir con o sin? Hay cosas más sublimes que el dinero. Hay cosas más sublimes que una pareja. Hay cosas más sublimes que un pinche marido. Gente culero que te desmadró. Que te descuadró toda la pinche cara. Que te hizo llorar hija de tu pinche madre. Por eso tantas escrituras. Y no quedas. A ver, regresen esos 300 barros. Tantas pinches promesas incumplidas. ¿Y dónde está? Dice la literatura. Toda pinche dependencia malsana, abyecta y pegajosa ante otro ser humano es dañina. ¿Por qué te aferras? ¿Por qué te aferras? Es hijo de su puta madre. Mira cómo te tiene. Te robó la paz de la mirada. La pinche alegría de vivir. Pinches ojos apagados. Pareces marihuana, culera. Parece que te la sigues fumando, hija de tu pinche madre. Se me hace que subiste drogada a la tribuna. Ahorita le hacen el antidoping. No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta vez es su amante de Elizabeth. ¿Qué pasó? Porque muchos culeros andan sufriendo aquí por una puta. Muchos culeros van a escribir cuando la puta le cierra las nalgas, las piernas. Pinches, pinches, pinches güeyes amadrinados, hijos de su puta madre. Ahí lo estás, pellizqui, pellizqui, déjalo ser. Pinches perros falderos, atrás de las faldas de su vieja, hijos de su puta madre, pidiendo permiso para venir a la junta. Ay, pero son guerreros, son guerreros. Vamos, para la batalla Jesús nos llama. Jesús nos llama, putos. Jesús quiere hombres para la batalla. Espartanos que dejen a la vieja. Ya me voy, hija de tu puta madre, ¿a dónde? Al servicio, a ti te va de verba. ¿Quién se drogó, culera? No, pues que tú. Hora de 50 varos. No, pues un kilo de huevos. Dos películas de 10 varos. No, pues un boigo y no salga, hija de su puta madre. ¡Echo, amigos! ¡Echo, amigos! ¡Súbete, súbete! ¡Ra, ra, ra! ¿Cómo voy, cariño? Ya me lo pide, ¿ojas? Ponegüero. Ya me lo pide, ¿ojas? Pinches, pónganse verga, pónganse verga. Aquí el viejo es mío, aquí a la otra. Aquí la pinche juventud, verga. Venga, venga, atento. Mente alerta y receptiva. Hay gente que viene por primera vez. Y un güey se puede quedar. Puede ser la diferencia entre que un güey se quede o se vaya. Usted nunca tenga miedo. Venga quien venga. Usted suba a tribuna. Exponga sus ideas. Te faltaron huevos, pinche tibio. Te faltaron huevos para exponer lo que piensas, hijo de tu puta madre. Para vender terapia. Para dar una pinche visión. Te faltaron huevos. Ay, con tus mamás. Que mi patada. Que mi traje de marinerito. Sácate a la verga. Ya madura, puto. Ponte los pantalones largos, hijo de tu puta chabela madre. Por eso vienen los chilangos a romperle su puta madre. Los pendejos. Siempre tenemos que venir un paso adelante a decirles cómo. Por eso vienen y los roban. Por eso les pagan a los pinches alcohólicos para venir a compartir. Y los dejan bien ensantados. Ay, pinche chabelo. Ahora yo estoy en mi pinche. En mi tribuna. Ustedes cuando llegué. Estaban de acuerdo, no, putos, con eso. Ustedes cuando llegué me dijeron. Tú exprésate como quieras. Tienes la libertad. Libre expresión, no me dijeron. Me hablaron de libertad, hijos de su puta madre. Me rompieron toda mi puta madre en una escritura. Hicieron que me enamorara de mi violador. En las primeras dos preguntas. Me agarraron a vergazos en la tercer pregunta. Se metieron a lo más profundo de mi pinche vacío existencial y espiritual. Me hicieron ver cosas en el cielo. Tortas voladoras. Me trajeron en ayuno tres días. ¿Qué querían que viera? ¿Qué pensaba? Pues cortas. ¡Pues no hambre! Dices pasados de verga. Dos horas con el remix de Jesús Adrián Romero. Y las pandas del volcán de Toluca. Con el culo congelado. Los huevos congelados. Y luego me hicieron que me fuera a poner de a pecho con mi padre. Que es que a hincarme. Que porque no era el hijo que él quería. Y mi jefe irá viendo al señor de los anillos. Ya párate ya. Pero va. Me la comí. No hay pedo. Me la como. La pago. Un pinche. Dice la literatura. Un mendigo. No tiene derecho. A escoger. Cómo debe ser curado. Hijo de su puta madre. Usted no tiene derecho. A escoger la pinche terapia. Que va a recibir. Hijo de su puta madre. Hoy va a aprender. Joto. Hoy vas a aprender. Hijo de tu puta madre. Para que tu grupo. Renazca. Para que tu grupo. Tenga un buen liderazgo. Échale huevos. Habla con huevos. Habla con bases culero. Sin miedo. Hijo de tu puta madre. Habla tu experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué te clavas en la de los demás? ¿Por qué quieres quedar bien? Chingue su madre. Hubieras dado un buen tema. Hijo de tu puta madre. Si hubieras hablado de ti. O si hubieras. O si te hubieras atrevido. A dar terapia. ¿Eh? Pero no eres culpable. Te voy a dar un regalito. Güey. Tu medalla. De honor. Güey. Tú también te la ganaste. ¡Ah! 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 Primer concepto de la putería. O es tu puta, o es tu ahijada, hijo de tu puta madre. ¡Ah! 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 tu puta madre, que no es un amorcito atolondrado como el tuyo, pinche amor a primera vista ahí en las escaleras wey, pinche amor a primera vista de la cafetera, si nomás te sirvió el café, no, no te cerró el ojo, no te engañe, entró una basurita hijo de tu puta madre el amor es algo muy especial y tu no estas capacitado para hablar de eso, tu no estas capacitado para entregarte de lleno a una persona, para entregarse de lleno a una persona, hay que estar capacitado mental, física y espiritualmente, ponerte a disposición, verdaderamente, vas a entrarle wey con una persona, te va a regalar todos sus sentidos, toda su vida, toda su espiritualidad te la va a regalar, que vas a hacer con ella, hijo de tu puta madre, tu eres infiel por naturaleza culero, tu eres de los culeros que a las 12 de la noche, abres tu pinche changarro, tu facebook tu whatsapp, hijo de tu puta madre, tu eres de esos culeros que si te revisamos el celular no, no alcanzas fianza culero, si te revisamos tu galería de tu celular, traes 2, 3 chichitas a las 2, 3 calzoncitas,ي disrespecta lavoy, a ver, si tenemos el segundo failed a fandomisé, estamos dando un mandato en plato en plato en plato en plato aquí, tenemos la employee a socio promoción, follia de t Onlyer, la entertain suvé, ¿1er, nos va a enseñar las de Jesús el hijo de su cucho no, mira es tan astuto este culero no, porque este no llegó por pendejo este es astuto este se le ve se le ve we tiene una pinche aplicación para esconder las fotos has capacitado para el amor tienen la confianza como pareja a ver intercambios en los teléfonos a ver si es cierto nadie de los que está aquí alcanzamos fianza somos desleales culeros sabes que sabes cual es nuestro pedo de los alcohólicos desmadramos el amor de la gente que nos quiere no sabemos que hacer con la gente que nos ama las desmadramos les damos en su puta madre sabes por qué sufres ahora tan fácil que es we decirle a una vieja nomás quiero coger y a la verga para qué como dice la literatura para qué hablas de amor hijo de tu puta madre para qué para qué para qué escondes tus sueños de lojurioso pinche cara de lojurioso tú eres de esos weis que las ahorcan y les desculpen tú eres de esos weis que las amarran a la cama y tiene una pinche vela y se puede amar y le metes el calzón a la boca ahí la tiene ahí la viene ahí la viene al lado fíjate para 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 hacerte una compañera hablas de amor hablas de la fuerza más bonita que existe el amor la fuerza más hermosa el amor puede curar ¿sí sabías? el amor puede hacer que te quedes el amor puede hacer que sigas adelante el amor puede hacer que te acepte yo te amo aunque esa pinche vieja esa pinche vieja envidiosa se enoje que yo te ame porque al rato te la vas a hacer el pedo ¿eh? no puedo el amor puede hacer que un wey se quede o que un wey se vaya toma que también no quiero ser pinche madre puedes hacer que un wey se quede o que un wey se vaya de tu grupo con amor nosotros tenemos 16 grupos porque hemos trabajado ese principio básico somos culeros somos fuertes en la terapia pero con amor lo que hagas con amor va más allá del bien y del mal y está bien hecho lo que hagas con amor con tu grupo está bien hecho es más si robas con amor Dios te la perdona puto neta si robas para salvar un hijo de su puta madre de estos Dios te la perdona te lo juro con la viejecita de Guadalupe el amor la fuerza más chingona más excelente que existe en el universo porque es bien fácil poner mal a un hijo de su puta madre pero a ver ponlo bien a ver haz que se quede no es esto no es de regalar escapularios esto no es de cancioncitas de cantar tragedias esto va más allá haz que se quede un hijo de su puta madre de estos chamacos vergueros que se quieren ir a drogar y a beber haz que se quede un hijo de su puta madre penetrale el pinche alma el amor penetra el pinche corazón con más pinche acero que ni su puta madre con amor quieres doblegar una bestia dale amor al hijo de su puta madre quieres mentarle a su madre a un alcohólico te la va a mentar quieres terapiar a un alcohólico te va a terapiar porque para eso leí yo pero dale amor y vas a ver como es rependejo no sabe que hacer hoy yo no sufro por perder una mujer yo sufriría por perder una amiga tú crees que me sobra tú crees que me hace falta a mí una mujer crees que me haría falta con este pinche pote espartano chica la vuelta 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 ¿crees que me haría falta una mujer? no ¿sabes que me haría falta? una amiga una amiga una mujer que me esperara y que me preguntara ¿cómo te fue? la mujer que te acompaña hijo de tu puta madre por la que quieres dejar por la puta y en eso en eso radica el tercer concepto de la putería puedes ser infiel pero no desleal hijo de tu puta madre o que andas de culero ¿sí o no güey? le lleves una cara de hijito de tu puta madre que no puedes con ella ¿eh? ¿qué chica son por la iglesia? los huele ya me voy puede ser infiel sí no vas a cambiar ¿cuántos hemos intentado cambiar padrino? moderarnos así sin contestar un hola un hola hijo de tu puta madre con permiso con permiso ya me voy no podemos pero no seas desleal hijo de tu puta madre ¿quieres cambiar a la guerrera de tu vida a la que te acompañó tantos pinches años la que te aguantó hambres miserias anexos putazos lloraciones cana porque donde hay un borracho hay miseria y no económica afectiva hijo de su puta madre donde hay un papá borracho y la mujer que te la mujer que te aguantó todo eso le quieres cortar el cuello por una potilla por la nueva por la hijada por la que no sabe calentar una pinche tortilla por la que se le quema la pinche sopa o maruchan la que te da puras puras pinche comida japonesa puras pinches hamburguesas frías la que no te quiere planchar una pinche camisa porque es pendeja te la quema la que te encabría tus pantalones con triple raya la que está por interés la que cuando ya no le convengas te va a mandar a la verga y tu vieja con otro de unas botas más largas ¿estás capacitado? no cualquiera está capacitado para jugarle a la pinche ruleta del amor ¿estás capacitado para entrar y salir de la emoción? ¿estás bien fundamentada tu sobriedad en el programa o en una persona? si es en una persona estás condenado al fracaso lo dice el programa porque cuando esa persona te falte huya o muera chingaste a tu madre solo y atemorizado y escribiendo tus mismas pinches mamadas en tu primera escritura la escritura más verga es la primera fue el único inventario moral que hiciste y los demás ya fueron inmorales hijo de tu puta madre tu primera escritura fue genuina en las demás ya salió tu comadre la sirvienta la gatúbela salió hasta tu suegra te falchaste mira que está hasta tu suegra güey hasta rincó el pasadito de verga si se falchó ayer no madre estarás capacitado para perder a la mujer que amas para perder al hombre que amas pero que entre muchos no muchos han muerto muchos han corbateado los anexos están llenos de huellas así los anexos las recaídas las ocupan estos muy bien pero ¿por qué? porque no se les enseñó primero el programa primero quédese usted hijo de su puta madre primero valórese usted dése usted arréglese usted quédese usted gaste usted inviértase tiempo en usted primero póngase guapo póngase guapa usted primero dése a usted métase usted y después a lo demás güey después que de adentro salga para repartir pero tú todavía esperas que alguien te quiera para sentirte bien esperas un pinche mensaje esperas que te escriba ¿cómo estás? esperas un pinche buenos días todavía eres de los pendejos que van a escribir y esperas cartas idiota mientras el cartero pasa por todos los lugares ven por el tuyo por culer pasando de verga aquí te hubieran de pasar pero el pinche recibo de la luz del agua del coper del eco de puta madre el amor es para gente grande no lo esperes de un pinche borracho es que dice que me ama padrino lo mismo le dice a todas el hijo es que me dice que me quiere también se lo dice al otro es más copia y pega es tan perversa la hija de su puta madre que ya te pega bueno eres tan pendejo que si el Sancho está en tu casa te mandan por un gancito en lo que lo sacan quinto concepto no intente redimirlas no intente redimirlas no las traiga a escribir no van a cambiar es que le dieron el servicio de la tiendita padre los de la tiendita son los más putas es médico es que le quieren dar el servicio de guía espiritual el diablo no saca al diablo no saca el tiempo no intente redimirlas ellas son así no quiera darles explicaciones no las necesita no le dedique tanto tiempo también dedíquele tiempo a su esposa a su compañera no sea pendejo no lleve la enfermedad a su casa todo el puto día en el teléfono todo el puto día mensajeándote y llegas en el grupo estás también ahí con la putina y todavía llegas a tu casa hijo de tu puta madre y en lo que la compañera te está sirviendo la cena ahí estás de ojete y luego le dices duérmete temprano ¿qué vas a hacer? voy a estudiar las doce tradiciones y estás de verguero dos, tres de la mañana te duerme esculeo estás en línea y ahí tu pobre lo hizo que un hijo de tu puta madre y es que así es la vida del alcohólico pero el alcohólico está aferrado en querer ser bueno bueno, yo estoy en un pinche grupo de alcohólicos no sé ustedes qué sea yo estoy en un pinche alcohólico en un grupo de feyes locos vomitados que nos mandaron a la vela de todos lados que perdimos familia que perdimos parejas que le rompimos su puta madre a todo que nos corrieron de los grupos de las haciendas que escribimos 15 veces que tenemos exorcismos que tenemos limpias de tatuajes que nos limpiaron que su puta madre que con arroz que el santo de espaldas de cabeza que con gotas homeopáticas sino de su puta madre que qué ves que qué no ves que te vamos a sacar el aire que un cigarro en el oído o sea y mamadas que te enterraron hay que encontrar el pantión donde te enterraron te enterraron con alcohol que te hicieron un muñequito de vudú la culera de tu suegra y tú sí a huevo lo sospechaba hijo de su puta pinche vieja bruja hija de su puta y te dias de guerrero la culera pinches brujas maléficas hijas de su pinche madre yo no vengo de un pinche grupo de sonaja y chupón vengo de la ciudad bueno pinche ciudad pues ustedes saben la ciudad de México somos un chingo de culeros desde las 6 de la mañana 4 o 3 de la mañana ya empieza la pinche competencia en la central de abasto ya empieza a llegar la pinche mercancía ya empieza el trabajo la gente es de trabajo todas las horas son pico todo el tiempo andamos locos andamos locos andamos en el metro nos andamos agarrando a vergazos andamos andamos esquivando los bajoroteros y su puta madre andamos cuidándonos de los pinches policías de las mordidas andamos locos wey locos como querías que fuera hijo de tu puta madre no puedo ser como tú quieres no puedo ser bueno como quieren que sea de pinches familias disfuncionales desde el pinche abuelito desde la mamá el papá y todos los tíos marihuana yo crecí en una pinche piquera mi abuelo en el escuadrón de la muerte mi padre tecorocho mi madre pelionera todos mis tíos drogaditos tengo 3 tíos hoy en mi grupo son mis aijados wey en eso se fundamenta la fortaleza de mi grupo y de mi recuperación pude ayudar a la familia pude ayudar a mi padre hasta mi padre alcanzó fianza hoy ya no bebe wey y en eso se fundamenta mi pinche recuperación yo no puedo irme a beber yo no puedo irme a drogarme yo no puedo tengo una pinche responsabilidad muy grande estar en esta chingadera no es fácil no vas a dormir no vas a comer vas a tener taquicardias y sabes que sabes como te lo van a pagar estos culeros criticándote es lo único que saben hacer señalarte y criticarte pero nadie te dice oye Lucero que te hace falta ya tienes refrescos te hace falta un pinche guisado no mami mami la verga que llegamos desde las 6 y que no había nadie no cual era te hubiéramos traído al presidente municipal y ya has de ver querido eso que te esperábamos con Juan Fargas con tambor hija de tu pinche madre has de ser muy importante ahora cuánto te pudiste haber esperado media hora ya tienes media hora de tolerancia porque eres una pinche vieja intolerante por eso estás sola por eso te has mandado a la verga por eso no te duran los novios y me da gusto me da gusto eso no te duran te caes en la verga si a mi me caiste en la verga dame mi ya ves ay mami mami la verga ni una chida wey ni una chida se aventó una hora como el pinche pitufo gruñón odio que es Néstor que es un puta madre también echa el incienso ya no seas pendejo siempre también dile que la admiras ahora que te hace pinche medio metro de amor que te hace ¿por qué estás emputada? ¿por qué te sientes amenazada? ¿por qué te emputas? ¿por qué te entoleas? ¿por qué te pones mal? ¿por qué cualquier mamada te roba tu paz tu tranquilidad? ¿por qué te enojas? ¿por qué me ves con esa pinche cara de metralladora? ¿por qué me ves ¿por qué me quieres madrear? ¿por qué me quieres agarrar al bolsazo? ¿por qué me quieres hincar? ya tu mente está diciendo que tuviera en la hacienda hijo de tu puta madre ¿por qué crees? solo por hoy si no estoy anexado que estuviera anexado y que fuera nuevo para que no se agarre así con de su puta madre es más si yo fuera a su hacienda les hago un desmadre fuga culero nos vamos amarrando nos quemamos nos quemamos las patas como a cuantel ay ya mira me voy a dejar que me sondeen chinguen a su madre si yo por eso tengo cuatro historiales ¿cuál quieres? ay es que me cogió un perrito me cogió un codijito yo me cogió un tigre no lo sabía no lo sabía no la haces no la haces eres el mismo ¿te va con una boca? si me arriba ya entendí Che tigre, no sabíamos de esto hija Vamos a romper ese pinche muro Si salió en su inventario Si salió en su inventario Siento su mala vibra así bien culera Puedo ser tu hijo No me lo hagas así, puedo ser tu hijo Ya soy cobra Sigue poniendo con el compadre ¿Qué les hace, pinche mi gatita? ¿Qué les hago? ¿Qué te hago, mujer? ¿Qué estás en tan importante conmigo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estos pinches comentarios manzándose en el Facebook? ¿Por qué? Esa pinche publicidad tan culera, ¿por qué? Dame una pinche oportunidad de demostrarte lo contrario, que soy la banda, que yo te puedo ayudar, que somos amigos. Que yo he ayudado, yo he levantado borrachos de la pinche calle, yo he dado mi vida por ustedes, wey. Yo he perdido familia por estar con ustedes, yo he preferido 24 de diciembre, fiestas, cumpleaños, días festivos. Me la he pasado con ustedes, porque con ustedes yo soy feliz, aunque me muerdan, aunque no me quieran, aunque me mienten mi puta madre. Yo prefiero morir en su pinche hocico de ustedes, que morir en el pinche hocico de las drogas, fumándome una piedra. Yo no quiero beber, no quiero drogarme, por eso estoy aquí, con ustedes me siento seguro. Ya, que se rompa eso, por favor. Así que ya lo han venido, que lo quieras hacer su piso. ¿Quiénes son los morirros? Ahorita, estoy ahí tú. Venga, voy por el incierto. Voy por el anafre. Yo traigo la armadura del caballero, si ella... No mames. Impenetrable. Esas pinches miradas no me penetran, mi pinche espíritu, mi pinche espíritu es poderoso. Ahorita darle una pinche legión de ángeles y amordarse en ese par de viejas que me están desviando. Ahorita viene Miguel, Gabriel. No, es que en este lado... No, señoría, esos son mis fans. No se siente la buena vibra, lo chido. Allá está mi pinche escorta, mi pinche guardia romana. Y allá atrás mi bandita, todo el pedo está chido, pero aquí está chido. ¿No les gusta que hable de la putería? No, se les cae el canto. Les jalo la pinche sábana. ¿Sabes por qué no quieren que continúe con el tema? Les jalo la sábana. No quieren ser descubierta. Se les acabó su negocio. Oye, se espantan de la palabra puta, de la palabra putería. Tuvieron 12 hijos. De 12 para abajo tienen estas señoras. Que porque no había tele. Son cogelonas. Ya no quieren que nosotros cojamos. No, no cojan. La boca es para comer y el pelo para tratar. La boca en el 69. Marchazo. El beso polaco. La camaleonina. ¿Cómo voy? No, yo no le rompo una sorpresa. Bonita. Está bien imputada. ¿Cuándo vas a ir a dar las gracias? Perdón, perdón. No es de ponernos bien. La idea de vivir. No todo es tristeza. Dijo Bill W. Mi abuelo Bill. No es doces la creencia de que la vida es un valle del ánimo. No es de un valle del ánimo. No es cierto. No es doce. No compres. No la compres. Dice el libro azul que si otros, que por qué no habríamos de reír si los demás no vieran lo bien que nos la pasamos. No desearían nuestra moda, nuestro modo de vivir. Los que entraron antes que pasara yo, dijeron, está más chido allá abajo. Y la neta es que está más chido allá abajo. ¿Por qué crees que se van a meter ahí? Oye, este güey con el quinto misterio. Al levantarla de la cruz, sácate a la verga. Esta pinche regañoncina regañándonos a todos. Rompiéndole más su puta madre a ese pobre ser humano. ¿Sí? Enlozándolo cada vez más, hijo de su puta madre. No, pues entran y ¿qué dicen? Entran los jóvenes y ¿qué dicen? Toma el chido allá abajo. Es más, ahí hay buenas putas, aquí ya. Ya se las acabaron. Ya una que otra pinche calcatúa. Hay terapia para viejitas, para abuelitos, para todo. Media terapia. Aquí terapia por kilos, hijo de su puta madre. Y aquí, ¿quién te endereza, güey? La vida, güey. ¿A ti quién te endereza, güey? Los alcohólicos. Me han dado en mi puta madre. Me han golpeado. Me han agarrado a vergazos. A sillazos. Me han prendido fuego en la cabeza. Me han mojado, güey. Me han bergueado en los anexos, hijo de su puta madre. Me han hincado, güey. ¿Eh? Y si no pueden los alcohólicos, ¿sabes quién? La vida, el gran dolor. Los grandes disciplinarios. La vida, el dolor y el amor. Pero mira, el amor me lo paso por la verga. Pero, ¿qué tal el dolor, güey? ¿A poco sí te pasas el dolor por la verga? Ni tus 20 escrituras te van a ayudar, hijo de tu puta madre, cuando llegue el dolor a tu vida. Cuando se muera un ser querido, cuando te maten un hijo, cuando te maten una hija. Cuando un ser querido se muera en las garras del alcohol y de la droga. Cuando tú mismo, hijo de tu puta madre, no puedas quedarte en un solo lugar. Ya quédate, te lo mereces. Ya sufriste un chingo, ya sufriste demasiado, ya quédate con nosotros, güey. ¿Sí te quedas? No vas con el micrófono, ¿por qué no me lo tengo? ¿Sí te quedas? Yo soy como los payasos del Dete, regalo cosas. Quédate. ¿Por qué no te quedas? ¿Por una mujer? Eso vale tu precaria existencia. Tampoca cosa te sientes que pones tu sobriedad en una pinche panocha llena de gonorrea de signos. Si es por ara, no, no me tienes que decir, güey. Si yo sé de eso, güey, si yo sé de eso, güey, si tú eres el Sancho, güey, ¿no? Un mejor amigo, güey, al que come de tu mesa, de tu plato, al que le has matado el hambre. ¿Y qué se siente, puto? ¿Se siente la verga? ¿A qué te sabe? Acá lo de verga. ¿A qué te sabe? Ahorita no sientes, pero ¿qué estás llegando al cantón? Ver el pinche foco. Todo mosqueado como pinche foco del taquero del jefe. Y que agarres y que lo hagas así. Y que esté tu gusanito. Siente de la verga. Por quererte meter a un pinche terreno en el cual no estabas preparado. Porque quisiste amar más a otra persona que a ti mismo. Amar más a otra persona que a Dios y que a ti mismo. Y violaste ese principio bíblico, güey. ¿Te imaginas si Jesús hubiera amado a una pinche perversa? No hubiera habido sacrificio. No hubiera habido salvación. Tanto puto que hoy está vivo gracias a él. Anduviera valiendo verga en un putero. Anduviera ahorita todo hecho taquitos por los putos sicarios. O anduviera trabajando para la maña. ¿Te imaginas a Jesús? Un gran líder. Un gran revolucionario. El mero mero sabor ranchero. Te lo imaginas con una vieja. Mami, mami, a ver, así como tú. ¿A dónde vas? ¿Y quién es María Magdalena? ¿Y por qué multiplicaste los peces y aquí no? No, hija de tu puta madre. Pinche chismina, hija de mi. ¿Por qué crees que no se casó? Porque es un gran servicio. Es una gran responsabilidad. Y muchas de las veces la familia te estorba. La vieja te estorba. Son un pinche estorbo. El día de hoy, las mujeres de hoy, nos estorban a nosotros. Porque no son hechas de madera fina. Nada más quieren estar mamando la verga. Y un pinche líder no puede poner sus esperanzas en una pinche vieja verguera. El servicio de líder es el servicio solitario, güey. Moisés caminó solo. Jesús le caminó solo. Todos han terminado solos. Incluso Hitler, güey. Lo dejaron solo. Tantos generales tan vergas que tenían. Ocho millones de nazis quedaron unidos. ¿Dónde estaban? Se escondieron. Cuando estaban bebeando a Jesús, ahí estaban sus pinches discípulos, ¿no? Vienen habanados, güey. Y viendo desde lejos. ¿Cómo le estaban dando a su puta madre? Así como tú, güey. Así como tú, güey. Que has mordido a tu líder. Así como tú. Que has hablado mal de los de tu grupo. Así como tú. Que andas de grupo en grupo, hijo de tu puta madre. Y no te quedas en ningún lugar. Así como tú. Que hablas de los que te salvaron la vida, hijo de tu puta madre. De los que te limpiaron. Las pinches nalgazmiadas. Los pinches mojotes. Cuando llegaste la balaverga. Y te dieron un plato de comida. En un vaso de agua, hijo de tu puta madre. Pinche perro malagradecido. Pinche perro muere de manos. Un pinche añito. Dos añitos de sobriedad. Según tú. Él sí es la verga. El día que llegue la pinche verga voladora. A ver si es cierto, culera. Que te veo el otro año. A ver si es cierto. Hija de tu puta madre. Que así como labraste, culera. A ver si es cierto. Que vas a sostener lo que viniste a decir. O que vas a ser la primera hija de tu puta madre. Que te vas a botar a la verga. Cuando se hunda el barco, culera. Porque tienes esa pinche facha. Tienes esa pinche calaña. De traidora hija de tu puta madre. Y si traicionaste a tu marido. ¿Qué nos esperamos? Si traicionaste a tu padre. ¿Qué nos esperamos nosotros? Si traicionaste a Dios. Al que le levantaba las manos. ¿Qué nos esperamos? ¿Qué nos esperamos? ¿Quién lloró? ¿Ven para otro año? Si llegas Vamos, que dicen los viejitos ¿No? En el EFE, ¿cómo me dicen los viejos? A ver si llegas a mi edad Cuando lleguen y vas a estar, hijo de Dios Pinche gargami el culero ¿Sabes por qué te pones de la verga? ¿Sabes por qué te pones mal? ¿Por qué andas mal? ¿No nos has dicho todo? ¿Se tachaste? Hay inventarios que has tachado Hay preguntas Hay preguntas que has evadido Hay cosas que nos has escondido Por eso estás así Emputada Amargada El mismo me mareate Es una de las lucheras No voy a pasar No voy a salir boxeadora Porque el güey que anda toda madre Ahora tú ya quieres llorar Si no, me interesa Si no, me interesa El de Paquito ¿Cómo se fue? Casi nos arrancas Una lágrima Hijo de tu puta madre Pinche tristín Pinche solitín Hijo de tu puta madre Ten huevos, pero Y vaya a buscar a su padre Deje de andarse Lamentando Hijo de su puta madre Porque no le debe Ni usted a él Ni él a usted Se perdieron ambos Los mejores años De su vida ¿Sabe qué? Hijo de su puta madre Deje de lamentarse Y vaya y echele acción Pero vaya a buscarlo Hijo de su puta madre ¿Quién tiene programa? ¿Él o usted? ¿Usted, perro? ¿Eh? Es la última vez Que quiero escuchar Que habla mal De esa señora Oye, ya está Lo quiero, güey Me cariñé con él, güey De tan feo Que hablas, hijo de tu puta madre Como quiera que sea Es tu padre, güey ¿A ver por qué No le sacaste Lo trabajador Hijo de tu puta madre Lo mal le copiaste Lo bueno Lo malo No, es que Ni un hijo de su puta madre Debe de hablar mal De sus padres Es que eso no se lo dicen Le alimentan No enlozan Rómpeles su puta madre A tu padre Rómpesela Ahí lo tienes Ahí lo tienes Sea como sea Son tus padres Hijo de tu puta madre Sea como sea Y si hoy Tienes la oportunidad De educarlos Tú, edúcalos Si el día de hoy Tienes la oportunidad De tomar el papel De padre, güey De agarrarlo Agárralo de ahijado Agárralo de ahijado No seas pendejo Ahora todo eso Que dijiste Ni lo sientes, güey Quieres quedar bien Con esto Para que vean Que sufro De pinche historial Desglarador De Pinocho Pinche historial De Pinocho De que sufriste Es un chingo Pinche alcohólico Ni sufrí, hombre ¿Qué puede traer? ¿Qué puede? ¿Qué pudo haber Sufrido esta mujer? Nomás volteó Más la quesadilla El pinche alcohólico El pinche alcohólico El verdadero alcohólico Nació con una lupa Integrada Ve las cosas pequeñas Las hace grandes, güey Ni tienes nada, culero ¿Qué puedes tener Que no podamos curarlos Nosotros, hijos de su puta madre? ¿Quieres una vieja? ¿Quieres una putilla? Aquí hay horita Horita te van seguindo Es que confundiste el amor Confundiste el amor Con el abrazo de tu madre Andabas buscando El abrazo de tu madre Nada más Porque ni el sexo El sexo no es tu pedo Porque tú eres como yo Tú eres como yo Hay veces que me cojo Con las alcohólicas Hay veces que les digo No abraces No abraces Uy, perdón También te vas a enojar Porque me abrazan Las alcohólicas Ya se vio Ya se vio Es que la tía Es por tu bien Así que el día de un hijo De su puta madre Cuando quiera beber puto Va a agarrar ese pinche Llamero Y usted solito El péndulo El principio del péndulo No, no No, no No, no A lo menos te des cuenta Te vas a quedar No queremos que beba Nos interesa tu vida Si la mujer se fue Dijo Es porque se tenía que ir ¿Sabes para qué se fue? Para que llegara otra Y en alguna parte del mundo En algún lugar del planeta Hay una mujer para usted Que lo está esperando Oye Sufriendo por una puta Cuando hay miles y miles Y miles y millones En las galaxias Yo no sufro Yo no sufro Por una madre Yo sufro hoy Como por cuatro Hijos de su puta madre Así que de huevos De hombres De camaradas De alcohólicos Hoy no beba Hijo de su puta madre Nosotros lo queremos Amese usted Quierase usted Ninguna mujer Vale la pena Para que tú bebas Ninguna mujer Vale la pena Para que bebas Otro concepto es No te pelees Con nosotros Por una puta No te pelees Con nosotros Idiota Porque la puta Se va a ir Y ya se fue Pero nosotros Vamos a estar Nosotros Vamos a estar Para cacharte No te pelees Con nosotros No te nevistes Con nosotros Pinche viejo Hijo de su puta madre Porque la mujer Dice la Biblia Desconfía De la que Hasta de la que duerme A tu lado Pero por algo Lo dice Porque la gente Va a fallar La gente Es falible No confíes En un pinche Ser humano Confianza En un grupo Y en Dios Dice la literatura El principio Básico Dios Ya no Poder superior El poder superior Es para los putos Anexados Tu chinga Tu madre Ya tienes Un concepto De Dios Ya lo viste Ya lo palpaste En una mirada En una sonrisa En un compañero No como lo tienes Es ahí Todo clavado Ahí Vas a la hacienda Con tu pinche Con su pico Del tamaño Del bolcajete De ese pinche De ese pinche Tamaño De ese tamaño De tu incredulidad De tu duda Pinche esclavote Porque sabes Que si se esclava Se va a bajar A ponerte En tu puta madre No, al pinche Dios de los alcohólicos El Dios Que no se ve El Dios Que no se puede Encapsular El Dios Que no lo puedes Agarrar El Dios Que tú No eres el pinche Micrófono De Dios Chingas a tu madre Ahora resulta Que lo que eres La paloma mensajera Ahora resulta Que te caes En las cadenas Hijo de tu puta Y te levantas Y tienes mensajes Para nosotros Chinga a tu madre Quédate en los cucos Y Pinche paloma mensajera Y yo pasé Por esa mamada Y me caía En la hacienda Y empezó Y me gustaba Que me fueran A levantar Ay no No le quites La tierra Es santa Y me dijo Mi padrino El pato Mira Me dijo Ya vi que Te caes En la pinche cadena Puto Ese fue Era tradicional Y si es más Ya vi exactamente En que alabanza Te caes Te gusta caerte En la de Leandro Y exactamente En la parte Que dice Porque todo Lo que hay Dentro de ti Necesita ser Y ahí Dice Y por alguna Extraña razón Te levantas Y empiezas A dar mensajes Los nuevos ¿No? Como lloran Los que ven A Jesús En tu rostro Y me dice Mi padrino Pero ya te medí Más o menos Tu pinche cabezota ¿Dónde caes? Te voy a poner Una piedra Y en la otra experiencia Ahí está el huevo Ahí está el huevo Yo también soy Cuarto y quinto He hecho He hecho Ortenciosamente Cuarto y quinto paso Y ahí voy Ahí está el huevo En la otra cadena Y checo y el pardo Es el cheano Es que tu meme Pero De repente ¿Qué hago? Yo estaba Plantar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a su madre. Yo en el tercer aniversario de Elías Miró, 700 personas, y llegaban a saludarme, yo por dentro, saca a la vera, ya, 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 saca a la vera, ya no venga, ya no hay comida, no, ya no, venga, 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 la del salón viene en putada, que sobrecupo, tercer piso, que se se va a caer esa madre, no, le decimos a la señora, no, a tus güeyes comen y se van a la vera, no, seguían tirando, bueno, hasta enemigos llegaron, hijo delante, no, no, pero si no, bien bonito ya, si bien chevamos, cinco minutos, dije, si sobrevive, Lo quisimos ahogar al hijo de su puta madre Pero ya no queremos que beba Lo amamos a mi por su puta madre Nos duele cuando se pierde Ese es el amor wey Que cuando eres un pinche miembro de tu grupo Te duele Cada parte de tu grupo te duele Un miembro, una persona Porque sientes pertenencia A mi me han dolido todos los que se van Pero tampoco puedo jugarme el papel de Dios Y si no quieres Si tu no quieres cantar Va a haber alguien que si va a querer Pero a mi me gustaría que te quedaras Hoy no puedo bautizarte porque mañana me voy Pero fue una experiencia chingona Y luego luego el puto Me lo puedo chaquetear padre Estabas lindo y ahorita El espíritu santo Se te va a salir a la primer chaqueta Espérate que lleguemos al caos Al smog A la ciudad A la putería Aquí estas limpio Acabas de ser bautizado Pero ayer que nos quedamos en el hotel Sentí unos movimientos Estos medios Nos la dije Está tenurando el chimpancito Oye Eres un hijo de Se limpio con la sabana Oye Pinche sabana Al pido nada No En este pinche hotel Pinche servicio Sacamos nuestra luz negra Y ahí fue donde te descubrimos Luz neón Pero está bien Mejor que te la chaquetes A que te drogues Hijo de puta madre Así que el día de hoy Camaradas Espero ver el otro año A ver si siento Más arreglada Si hubieras echado un pintaraz Si no sabías que venía el huevo Oye un pinche mañana Oye un pintaraz Un pintaraz ¿Eh? Usted pues No creo que nos volvamos a ver Que era un pintaraz ¡Adiós! 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 ¡Súbale! ¡Súbale! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡A toda madre Yo me pongo bien! ¡Mirá, la! Yo soy un pinche alcohélico Que disfruta la vida Disfruta cada instante De la vida Porque estuve muerto wey Porque estuve Rajándome mi puta madre Por una puta Que no valía la pena Y que al final El que se estaba destruyendo Era yo Ella coge, coge Les va a venir la... Y el último principio El último concepto de la putería El más culero El más cruel Y el de más aprendizaje Prepárense Para verla con otro... ¡Aaaaaaah! 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 Prepárense Para el amargo final Y no... Y todavía fuera por el padrino Por el Odejita wey ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! corriente, no nos diferencia una corriente negra en la literatura, un pinche logotipo no nos va a separar, hay más cosas que nos unen que la que nos puede separar, yo no soy liberal, yo no soy 45, yo no soy tradicional, yo soy alcohólico aquí y donde me pare hijo de su puta madre y donde se me necesite yo acudo y cuando quiero voy y cuando no quiero no voy y cuando quiero meterme a donde me quiera meter tampoco voy a meterme a cualquier pinche lugar, yo vine aquí porque Lucero es mi amiga o así lo considero yo y porque ha ido a nuestros grupos que tenemos allá y porque se ha ganado el respeto, porque el respeto se gana hijo de su puta madre, porque a través del servicio a mi me gusta juntarme con esa gente que le vale verga perder cosas materiales, que le vale verga la familia, a ese pinche gente que tiene la misma intensidad de locura que yo, yo soy el que llega primero y el último que me quiero ir hijo de su puta madre, yo soy el que más solo me siento, es más no quisiera irme, ya adóptame, me quedo contigo, te bajo bien de huevo, tapeo, lavo, y arriba mamá, suba la ropa, lo que quieran arriba, Guítele, guítele! ¿A mí mamá? A mí mamá! Zúbales, Zúbales! La, la, la! Alicto! ¿Eh? Lo único que quería era un hijo! un viejo y una risita le llevo su cariño no es de mala leche pon en alto el nombre de tu grupo voy a buscar a tu jefe mira wey ¿sabes cual es el pedo? que nos mandaron a pedir perdón cuando nos debieron de haber mandado a perdonar usted no puede pedir perdón hijo de su puta madre usted es el único que está capacitado es para perdonar perdone aunque sea por egoísmo para tu propio beneficio idiota para que no andes así ¿tú crees que me fue fácil perdonar a mi padre? no me fue fácil pero el que estaba desmadrando ese era yo y hay algo mágico cuando dos personas arreglan sus diferencias ponte a cuentas y vas a ver vas a ver la vida de diferente manera ¿qué querías que te diera? si era lo que tenía para darte pinche viejo los viejos de esta pinche edad son pendejos para dar amor fueron pendejos esos pinches viejos esos pinches viejos que andan ahí no supieron esos pinches viejos que lo abastas no supieron no supieron dar un pinche abrazo no supieron querernos pero ¿qué crees? ¿por qué estamos aquí tú y yo? para aprender hijo de tu puta madre tú y yo tenemos programa tú y yo estamos capacitados para dar amor es más estamos capacitados hasta para bailar con las gorditas hijos de tu puta madre con las más feas oye no dice el programa déjame llevar la luz donde hay oscuridad paz donde hay violencia armonía donde hay desunidad amor donde hay desamor ¿por qué pasamos de largo? esa chingadera lo que se perdió se perdió de lo perdido lo recuperado lo ganado y chingue su madre no beba no se drogue principio básico de alcohólicos anónimos no beba no se drogue y manténgase caminando que en el camino se va a encontrar lo perdido en las moradas dice todo lo que perdiste o que ya has perdido lo tengo en mis moradas caminan en las moradas y esta es una morada porque no te lo quitó para lastimarte para que en sus brazos lo busques hijo de tu puta madre pero no nos buscan en las putas en las borrachas separa separa el amor del sexo a la verga tu mejor amigo está en tu casa está en los tuyos nosotros somos compañeros de viaje de paso hay momentos de amistad disfrutémosla hoy estoy con estos güeyes mañana voy a estar con otros el liderazgo es difícil es duro es duro es el servicio más ingrato de menos privilegio te vas a quedar sola vas a llegarlos a la tierra prometida y te va a decir el jefe como a Moisés Moisés se mamó más de 40 años con esos pics sin desearles de los judíos los aguantó los cargó y para que al final de cuentas recibieran lo que ellos recibieron y el jefe le dijera que no pero quien quien sabe a lo mejor Dios le tenía preparado algo más chico eso no está escrito ¿sabes cuál va a ser tu pago? no una marucha ¿sabes cuál va a ser tu pago? la ingratitud te van a pintar huevos te van a decir huevos exhala verga cuando ya no sirvas cuando ya estés vieja cuando hayas valido verga con tu familia cuando hayas perdido las mejores relaciones de tu vida cuando hayas perdido parejas cuando hayas perdido trabajo dinero cuando hayas perdido pertenencias y cuando estés vieja manca y coja y la la verga y pedona porque te vas a quedar pedona y va a llegar alguien va a llegar alguien y te va a desafiar te va a decir saques a la verga su servicio ya caducó hija de su pinche madre ¿eh? vete preparando culera váyase preparando hija de su puta madre para lo peor porque porque que cree viene culera aquí va a fondear hija de su puta madre aquí nadie le va a rendir pleites y aquí todo el bien que le haga al alcohólico se lo va a pagar con ingratitud van a hablar mal de usted sin conocerla le van a querer bajar su puta madre van a querer que usted beba que usted se drogue van a querer que usted se mate en la carretera hija de su puta madre está dispuesta culera o nomás le está jugando al alcohólicito hija de su puta madre está dispuesta a firmar el contrato cállese no se mueva hija de su puta madre no respire vamos pues se fugan cuando la estén terapiando hija de su puta madre no se debe de mover culera ya fue antes de firmar el contrato estás a tiempo hija de tu puta madre dos años tiene esta madre todavía no has hecho grandes cosas ese es el kindergarten pendeja ese es el kindergarten espiritual no las mamadas que dijiste estás a tiempo estás a tiempo de sacarte a chingar a tu madre sin pena ni gloria porque las letras chiquitas velas y léelas bien estás dispuesta hija de tu puta madre a que tu teléfono suene 3, 4, 5 de la mañana estás dispuesta a pastorear al tanto hijo de su puta madre que te va a querer bajar a la vieja al amante que te va a sanchar que te va a robar tu dinero estás dispuesta hija de tu puta madre o nomás quieres quedar bien culera o nomás mañana te quieres parar el culo hija de tu puta madre que has hecho que has hecho que has abierto grupos usted nomás ha abierto los hijos hija de su puta madre el verdadero servicio hija de su puta madre apenas lo va a empezar a vislumbrar ahora estás capacitada pinche guerrera de acero casi casi la pinche maria conchita alonso de alcohol estás capacitada pinche anelita hija de tu puta madre con el primer pinche suspiro te vas a ir a la verga como esta ahí la voy a ver de la mano hijas de su puta madre abriendo los ricos porque eso es lo único que saben hacer pero ustedes lo único que saben hacer es morder y abrir grupos si se tratara de abrir grupos mejor abre los ojos hijo de tu puta madre quédese en uno pero quédese bien quédese en uno pero forjelo bien y quédese hijo de su puta madre yo tres años he estado en el Díaz Mirón y no me voy hasta que me corran a la verga hasta que llegue un pinche líder joven y me diga ¿sabes qué huevo? ya no te necesitamos gracias cámara neta porque así debe de ser dice la primera tradición que el pinche viejo no puede gobernar tanto tiempo que va a llegar la gente joven que va a llegar la sangre renovadora pero mira los jóvenes en la pendeja ¿tú crees que esa pinche posición es de un pinche soldado? fin hijo de su puta madre pecho palomo dispuesto a la batalla a que va a la verga a enfrentarnos con lo que sea hoy nos pela la verga el alcohol, la droga los problemas y la puta a fuego y sabes por una simple sencilla razón por una simple sencilla razón porque Dios está de nuestro lado y mientras Dios está de nuestro lado nos pela la verga lo que sea pero te hacía falta que alguien te lo dijera tú ya no vayas a escribir si ves el club te vamos a dar una goma para que vayas a borrar los capítulos esos culeros de tu existencia no estás tan feo culero que pareces a Mar Canto un hijo de su puta de modo que no te puedas agarrar una pinche chulpita pero no veas venga al rojo venga al rojo venga al rojo mantente firme estoy con el otro año te veo porque yo yo sí estoy seguro hijos de su puta madre que no voy a volver a beber ay no te futurices solo por hoy la verga nunca ¿sabes cuando voy a volver a beber? nunca wey nunca ¿por qué? porque no quiero no me interesa porque tengo otras tengo otras cosas más importantes doble A es una aventura para toda la vida convenciones congresos alcohólicos ver una comunidad desarrollarse ver cómo flotan por encima de sus problemas lee pendejo lee piensas que Dios está en un pinche lote para el tío matando hormigas ¿crees que Dios está encerrado? ¿crees que Dios está encerrado en dos pasos en el cuarto y en el quinto y en el onceavo ¿qué pendejo? en el doceavo la alegría de vivir ¿eh? pasa el mensaje hijo de tu puta madre ve lo que te hace falta para que no bebas ¿eh? yo me puse bien si te pusiste mal me vale verga y me da gusto por pendejo y si me quieres dar terapia ahí te espero en mi grupo hijo de tu puta madre pero no creo que vayas no vas ni a las tortillas si me quieres dar terapia deje de beber y ahí lo espero pinche samorita ¿eh? no te la vayas a chispar aguante la verga muchas gracias por sus atenciones chico gracias me voy de tu puta madre me pongo bien me quisiera quedar mañana tengo un cierre en la ciudad de México mi pedo es este pedo de ser guapo carismático ¿eh? y el día de hoy espero hijo de su puta madre de llevar al tercer aniversario si es que me invitan que se la pasen chingón Dios los bendiga a ustedes a sus familias a sus esposas a sus esposos y si están solos Dios los bendiga en su soledad por su puta madre sean bienvenidos a la casa de locos el canal de la terapia de la terapia a suspenso a suspenso